En la primera parte del artículo 122 de la ley de amparo, contenido en el dictamen que hoy nos ocupa, se establece que si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetara de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes. En este sentido, cabe precisar que diez días para la reanudación de la audiencia constitucional se antojan demasiados, siendo el objeto único de la suspensión la presentación de pruebas relativas a la autenticidad de él o los documentos que se hubieran objetado de falsos. En ello, puede favorecerse la práctica de conductas dilatorias injustificadas en detrimento del carácter de interés público que está implícito en todo proceso judicial. Por otro lado, la prontitud y la expeditez son principios fundamentales que deben ser inherentes a nuestro sistema de administración de justicia, así lo consagra el artículo diecisiete de nuestra Carta Magna, el cual nos refiere que la administración de justicia debe ser pronta, expedita e imparcial. Por lo tanto, se puede considerar que en un plazo de cinco días para preparar y presentar las pruebas relativas a la autenticidad del documento que hubiere sido objetado de falso en la audiencia constitucional son más que suficientes. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva. Único. Se reforma el artículo ciento veintidós de la Ley de Amparo, propuesto en el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Amparo para quedar como sigue. Artículo ciento veintidós. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los cinco días siguientes en la reanudación de la audiencia, se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se tratara de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, se estará a lo dispuesto por el artículo ciento diecinueve de esta ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Es cuanto, señor presidente.